Hola, buenas noches. Ya son las 9 y un poquito más. Empezamos esta transmisión. Espero si me escuchen. Y bueno, saludo a los presentes. Está Angélica, está Manuel, está Crisely, está Bastian, Cerozac, y gracias, gracias por lo que comenta Cerozac. Esperemos que sí les parezca sensual esta plática de dibujando. Hoy dibujaremos a, bueno, dibujaré a Canela y a Pepper, dos de mis OCs. Algunos ya los conocen de la vieja alianza, otros los conocerán hoy. Les voy a platicar un poquito de ellos. Y en este momento les comparto la pantalla. Me tomé la libertad, para no hacerlo tan aburrido, ni tan largo, ni tan tedioso, en este video, adelantar un poquito las líneas y adelantar un poquito los colores. Perdón, las líneas y un color de base. Ya llegó Longtime, está Ana Paula. Mucho gusto, Ana Paula. Hace mucho que no te veo. Patillotl. Y bueno, entonces, ¿qué hice en esto que adelanté para que no fuera tan aburrido para ustedes? Y a lo mejor les sirve checar este estilo de dibujo si no lo han checado en otros artistas antes. Puede facilitar y puede agilizar un poco el dibujo. Hice las líneas, todas las líneas. Puse aparte detalles de las mallas, en caso de que necesite después borrarlos o cambiarlos, etcétera. Y puse un color base debajo de todas las líneas. Este color base me va a servir como máscara porque si yo quiero hacer una capa nueva y voy a poner, por ejemplo, el color de la piel, en esa capa nueva puedo decirle solamente que se haga un clipping mask con la capa de abajo y yo puedo empezar a dibujar un poquito más fácil la piel. Llegó Gogis, hola Gogis, y Longtime, pues aquí anda también ayudándome y apoyándome. ¿Manda? ¿Cómo? Pues estando aquí presente. Ya lo escucharon. Bueno, Canela es un personaje que empezó en la alianza, que empezamos a hacer tiras cómicas y estoy tratando de pintar con el borrador y pues así no se puede. Y es un personaje que tiene el cabello rosa y tiene la piel muy muy clara. Entonces con esto es muchísimo más rápido empezar a dibujar algunas partes y si se fijan como está como una máscara de recorte, no se sale de otros elementos. Lo padre de poder dibujar en capas los elementos como la piel o otros elementos, otros dibujos, otros, la ropa, el cabello, el listón, todo, es que no pasa nada si de repente te sales en una capa de la línea porque en las otras capas puedes empezar a borrar o puedes empezar a corregir esas partes de la línea. Y Pepper es su roommate, su compañera. Para los que llegaron a ver Canela, pues ya la conocen bastante bien. Es muy sexy, tiene un color de piel un poquito más moreno. No mucho, pero un poquito más moreno. Y Pepper siempre ha vivido secretamente enamorada de Canela. Entonces diario la hace estar en situaciones en las que se tenga que vestir sexy o en las que exponga un poquito más la piel. Canela obviamente se siente un poco incómoda, pero confía, confía en Pepper. No sabe de sus negras intenciones. Lontain por ahí dice que es una cochina. Sí le creo, pero bueno. Otra ventaja de esto, ¿mandé? La amamos, amamos a Pepper. Entonces podemos hacer también, por ejemplo, la capa del cabello, en donde voy a empezar a poner los colores de cabello. También como clipping mask o como máscara de recorte que se vaya acomodando también a lo que nosotros tenemos aquí del dibujo base o del color base. Y con la parte de la tinta nosotros podemos empezar también a tomar partes de donde va a estar el cabello. Entonces puede ayudar y puede hacer más rápido también a la hora de pintar, hacer una selección de todo esto donde va a estar el cabello, ya sea de Canela o de Pepper. Es importante cerrar sus líneas. El profe Frayn les dirá que cierren sus líneas. Como aquí, por ejemplo, no sé si se ruesa, pero bueno, al rato, al rato lo arreglo. Y, ¿eh? ¿Cómo se hacen las máscaras de recortes? Entonces, perfecto. Vamos a hacer esta máscara de recorte. Voy a crear una capa nueva. Le pongo cabello. Y puedo dar clic derecho en esa capa que acabo de crear y puedo decirle Create Clipping Mask o crear máscara de recorte. Y lo que va a hacer es que va a acomodar todo lo que yo dibujé aquí arriba con la capa que va a estar abajo. Si tengo varias máscaras de recorte amontonadas, entonces todas van a obedecer a los colores base o a la capa base que yo voy a tener acá y no se va a salir esa máscara o no se va a salir esa capa del contorno que yo tenga aquí. La forma rápida de hacerlo es apretando Alt en el teclado. Y si se fijan, me acerco al borde entre el cabello y cabello, entre esas dos capas, y va a crear un cursor con una flechita hacia abajo. Entonces, en cuanto yo lo pongo, ya se acomodó esa capa de cabello y va a seguir el Clipping Mask. Ahorita lo que estoy haciendo con la selección es ayudarme para pintar más rápido y agregar el color también de manera más rápida. Aquí, por ejemplo, en la capa de tinta, selecciono y me voy otra vez a ese Clipping Mask de cabello. Pero si yo me acerco aquí, eso es algo que hace Photoshop que no me gusta mucho, que con SAI no me pasaba, y era bien bonito SAI en ese sentido, pero ahorita no lo puedo usar porque mi tableta no lo está reconociendo como debe. Es que te deja siempre un contorno de uno o de dos pixeles en donde se ve a veces la línea blanca o se ve que no está seleccionándose muy bien. Dice, cero que canela es sensual a su modo, pepper aún más, pepper exhala sensualidad, pepper. Canela tiene una sensualidad más tímida. Ojalá sí te sirva, Giga, y esperemos que lo puedas utilizar porque sí, sí sirve bastante. Y aquí lo que hago para que no queden esos pixeles intermedios es que me voy a mi menú de seleccionar, a modificar la selección y a expandir la selección. Entonces, yo le puedo decir cuántos pixeles quiero que se expanda esto. Por ejemplo, tres pixeles y ya se rellena casi todo, menos algunos pedacitos. Entonces, creo que con eso ayuda para iniciar y luego podemos complementar con lo demás. Entonces, el color del cabello de pepper es un castaño rojizo muy oscuro, casi tinto. Más o menos por aquí. Y vamos dibujando, que de hecho me gusta un poquito más púrpura. Así. Y ya con la selección, pues podemos empezar a dibujar de manera más rápido esto. Algo que yo hago también bastante con los colores base es que normalmente los pongo más claritos de lo que quiero que queden al final, para que sea más fácil después poner luces y sombras en el cabello. Y el cabello de canela tiene un rosa coral muy clarito. Entonces, es un personaje con un color de cabello bastante clarito. De hecho, tengo los pantones exactos de sus colores. En caso, bueno, cuando hacía las tiras, para no variar tanto el color de las tiras, hubo un tiempo en el que sí estuve jugando mucho con los colores. Pero después ya no tanto. En el live stream que comenté de las tabletas fue el segundo. El dibujando y platicando 02. Que también hice un dibujo de canela empezado, que estoy terminando. Ese no se los he podido subir terminado. Pero está en el dibujando y platicando 02. Entonces, ahí comiendo un poquito de las tabletas. Si tienen algo de dudas de las tabletas, también me pueden preguntar. Y aquí se los comento con mucho gusto. Aprobándolas. No puedes estar seguro de qué tableta te va a servir mucho para dibujar si no sabes cómo funcionan las tabletas al principio. Si es mucho de que te acostumbres. Yo, por ejemplo, llegué a probar la Wacom, que no la compré, pero me la prestaban para hacer demos y presentaciones. Y en esos demos tuve la oportunidad de probar y de calar qué tan bien estaba la tableta. Esta que compré, la probé gracias a Nef y gracias a Frain, porque ellos se compraron su tableta, esta misma, la recomendaron, me dejaron usarla y yo me animé a probar la tableta o a calarla. Muchas veces cuando las marcas de tabletas o las marcas de tecnología están sacando productos nuevos, van a las convenciones como con Comic aquí en Guadalajara y te dejan probar el producto gratis, te dejan pintar en la tableta, te dejan rayar en la tableta. Si son texturas diferentes, la textura, por ejemplo, de la pantalla de la Wacom es más granular, se alcanza a sentir un poquito de textura cuando pintan y la textura de esta tableta es casi como si estuvieran pintando sobre vidrio, sobre cualquier pantalla. Me gusta más a mí que tenga un poco más de textura, pero el costo-beneficio que tiene la Wion es bastante bueno y bastante atractivo. Sinceramente, no me hubiera podido comprar la Wacom, no tengo el dinero para comprarme la Wacom, pero esta sí la pude adquirir. Antes de comprarse una tableta con pantalla, yo sí les recomiendo que se compren una tabletita de las más básicas, de las más sencillas, para que prueben primero cómo es dibujar con una tableta, para que experimenten primero la sensación y se acostumbren a esa sensación y ya después pensar en migrar a algo más grande o algo más caro, dependiendo. Entonces, sí, me animé básicamente por eso, porque Frayn y Inés me la recomendaron. Y como confío en su criterio y ellos también se dedican a estar utilizando la tableta todo el tiempo, entonces dije, pues va, si a ellos les funciona, ¿por qué a mí no me habría de funcionar? Entonces, sí, lo ideal es que primero las calen, primero las chequen. En muchas expos ascendemos para calar o para probar las tabletas. Lucian dice Canela. Sí, aquí está Canela. ¿Podrías comprar tableta yendo en un viernes negro? Sí, hay muchos descuentos y sí podrían aprovechar eso, pero la idea es que ya vayan con algo en mente, que no se dejen guiar por lo primero que vean, sino vean reviews en YouTube, veo varios reviews también de la que yo tengo y he visto que son buenos. Chequen de personas que ya han consumido ese producto, si lo recomiendan o no lo recomiendan. Porque sí te puedo decir que hay tabletas que no recomendaría, pero para nada. De las primeritas que llegué a utilizar, que era lo único que conocía y por eso las utilizaba o por eso las usaba, pero jamás en la vida las volvería a utilizar. ¿Chayotes? Luego nos tienen a los de sistemas pariendo chayotes para que sean compatibles. Eso sí, tienen que leer la compatibilidad también. Normalmente todas son compatibles con Windows y con Mac. No todas son compatibles con Linux, entonces por ahí, ojo. Y los sistemas operativos generalmente en Windows van del 7 en adelante. Bueno, sí voy a poner los ojos aquí en la capa de la piel, ¿por qué no? Vamos a economizar capas. Normalmente sí, el sistema operativo también varía y depende mucho también las capacidades de su computadora. Normalmente no hay ningún problema si puede correr Photoshop su computadora, puede correr una tableta sin problema. El problema va a estar cuando de repente a lo mejor la tarjeta de video no sea tan buena y pueda ver un poquito más lento o puedan checar un poquito más lento la visualización de una tableta con pantalla. Pero, fuera de eso, creo que no debería de haber ningún problema con los requisitos. Igual, alguien de sistemas como Lucian puede decirnos más a fondo qué es lo que más trabajo les cuesta cuando instalan las tabletas. A mí siempre el primer día de instalación es el más complicado y el primer día de instalación siempre me doy un tiro con las tabletas hasta que queda bien y ya que queda bien ya trato de no moverle a nada para que no se desconfigure y no conectar otra tableta porque también me ha pasado que son bien temperamentales. Si conecto una tableta nueva se desconfigura la otra, se desconfigura la nueva, tengo que volver a configurar todo y, no, bueno, parece que firman acuerdos prenuptiales de fidelidad o algo porque sí está muy, muy cañón eso. Muy bien. Entonces, aquí voy poniendo los colores bases, sigan haciendo preguntas, sigan haciendo comentarios. Capitán Pedro acaba de llegar, bienvenido. Y dice Lucian, ingeniero en sistemas, que procuren no usar las tabletas con tarjetas gráficas integradas. Puede costar trabajo que haya, pues sí, tener que hacer la configuración para que las dos queden. Por eso les digo, lo ideal para empezar es una nueva, perdón, una tableta de las sencillitas, de las más baratitas, digamos, y eso les puede ayudar. Bueno. Muchos de ustedes me dieron sugerencias o recomendaciones para el color de los trajes de conejitas y en canela hubo muchas variaciones, pero en pepper coincidían mucho en que fuera rojo o tinto. Entonces voy a agarrar un color rojo tirándole a tinto para pepper. Y ahorita en los reflejos puedo hacer algunos tonos más brillantes para denotar un poco más de sensualidad aquí. Entonces voy a empezar a dibujar esta parte del traje de pepper. Como habrán notado, pepper no tiene tanta generosidad en su gusto, pero tratándose de las caderas, la vida fue muy generosa con ella. Entonces ahorita dibujamos las caderas de pepper. Ah, tinto pepper, dice Lucian. Sí. Hola, Oscar. Muchas gracias. Mucha ricura. y yay. Sí, en vivo. Muy bien. Si no, las tabletas gráficas son las que cuestan trabajo de configurar. Va. Entonces, aquí seguimos dibujando. Ya estoy cuidando un poquito más los bordes de no pasarme. Si me paso mucho, pues nada más con el borrador le voy a borrar. Aquí nada más para dibujar estas partes del traje y empezarle a dar esto a los colores. Y bueno, como no se pusieron de acuerdo con canela y no hubo algo que predominara, a los que están aquí en vivo, ¿de qué color les gustaría el traje de canela? Porque sí, todo mundo quiso rojo, tinto con pepper, pero ¿qué color les gustaría para el traje de canela? Entonces, por ahí algunos sugerían el de Bulma con las mallas azules y el corset negro, otros algún azul celeste o turquesa, pero pues ustedes díganme más o menos qué colores quieren que manejemos. Le voy a poner los zapatos tintos a pepper también, que combinen con el corset, ¿por qué no? Y la ventaja de hacer el dibujo en capas otra vez es que a la hora de poner luces y sombras va a ser más fácil empezar a seleccionar las capas que quieren rellenar con luz o con sombra y empezar a darle ese volumen. voy a empezar a pintar por acá. Esbastian dice rosa los colores de Robin Rotten no sé exactamente cuáles son esos colores discúlpame Giga Giga's Project pero igual ahorita le digo a Lontain que si me busca una imagen para checarla por acá de Giga's Project esos colores de Robin Rotten rosa negro dice Angélica azul marino si puede le da brillos como si fuera de cuero estaría interesante ¿eh? el malo de Lazy Town ah también tiene ajá con azul ¿no? morado con un azul marino ¿no? no sé tú eres el camarón que ve más colores de los que debería ¿ya ves? a veces la luz la da separación si la luz la luz cambia mucho los colores a veces no sé si se acuerdan no, no, no ni les voy a recordar del famoso dilema con el vestido muy bien entonces rosa negro azul marino si se puede le da brillos como si fueran cuero alguien saluda lontine para canela color rosa si no es trabajo no, podría no ser trabajo un púrpura suave igual puedo ponerle el negro como si fuera cuero en la parte de acá del top y el color rosa que también sugieren para canela a lo mejor en las mallas y a lo mejor le pongo el moñito de algún otro color podemos checar que onda para que no no compita tanto el top con el color del cabello y no se pierda tanto rosa con rosa se lo puedo poner en las mallas y jugamos ahorita un poquito con eso y bueno las orejitas de peper también vamos a pintarlas de color rojo un púrpura suave también estaría interesante igual el moñito se lo puedo poner de un púrpura suave y jugamos con los colores mallas rosas azul marino cuero da 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 y si son el número uno muy bien entonces vamos viendo que tal queda esto de los colores de esta manera vamos a ver entonces para canela una gama de colores un poquito más variada vamos a experimentar en caso de que haya algún en cambio pues lo hacemos igual puedo hacer un rosa que no sea del mismo rosa que su cabello jugamos acá con las mallas voy a hacer una capa nueva en caso de que la riegue no regarla tan gacho no la pueden ver todavía estaba antes en la alianza cómica y cuando se suspendió la alianza se quitaron todas las historias de ahí también pero estoy trabajando en un reboot de la historia de canela y ahorita con los cursos de ponle estructura a tu historia y con el que va a venir próximamente de guión que va a impartir long time estoy trabajando ya para estructurar mejor esta nueva historia y empezar a sacar avances y nuevos diseños de personaje no cuanto al diseño del personaje sino más bien a los estilos de dibujo y estoy pensando también en el formato en el que se los voy a entregar la idea es tener la historia terminada para no estar haciendo actualizaciones cada semana o cada 15 días que a lo mejor se les olvide o se aburran o ya no vean la actualización por X o Y razón sino que puedan consumir todo de un jalón ya sea en novela gráfica o en una novela visual entonces por lo pronto los que se acordarán de la historia espero la tengan en su corazón no, no es cierto bueno, sí pero no está accesible ahorita todavía precisamente por los cambios que se están haciendo sí, esta de rojo es Pepper está muy sexy y Lontine dice que debe una soda no sé por qué ¿por qué debes una soda? oh, ya, ya en el chat aparece primero Lontine entonces no es por defenderlo pero creo que sí le van a deber una soda a él y las medias de Pepper las voy a poner en este otro color ¿mandé? ¿sería animada? no porque yo no podría con la producción de la animación y si vendo la propiedad intelectual de Canela lo más seguro es que no me vayan a hacer tanto caso en cuanto a la producción dirección y demás entonces no he pensado en hacer una serie animada de Canela sí he pensado los webcomics para mostrar avances obviamente y la novela gráfica y la novela visual son las opciones que tengo para sacar Canela y bueno precisamente por eso de la producción porque una novela visual o una novela gráfica si las puedo ejecutar yo sin ningún problema y con mis propios tiempos aunque Lontine diga a mí porque si normalmente me atiborro de cosas por hacer y se me va un poquito el tiempo de repente le aparece primero órale qué chistoso está eso a Yiga le aparece primero su comentario en su chat desde cuándo dibujo bueno ahí está mi gato saludándolos yo dibujo realmente desde qué será 2008 hace 10 años más o menos la cosa es que nunca he sido muy constante con el dibujo ¿por qué no? porque cuando empecé a dibujar estaba también en mi segundo semestre de la carrera entonces o le dedicaba tiempo a la carrera o le dedicaba tiempo al dibujo entonces otra vez estoy tratando de pintar con el borrador pero qué me pasa quién sabe entonces pues sí decidí darle un poquito más de prioridad a mi carrera después mandé tantito a Long Time a la chingada sin querer bueno dándole prioridad a la carrera y cuando terminé la carrera volví a empezar a dibujar un poquito con la alianza ya cuando les empecé a dar clases en Arcademy que fue la primera escuela en la que di clases para esto del arte secuencial la animación la ilustración y demás antes de eso trabajamos un ratito en alguno en una empresa de creación de juegos casuales para celular y y me gustó me empezó a gustar bastante me enamoré de las clases cuando las vi ahí en Arcademy y ya empecé a ser un poquito más constante con el dibujo y de ahí conocimos a Frayn y a Nev y Frayn nos invitó a todos a la alianza en la alianza dibujamos todavía más seguido y justamente cuando paró la alianza también yo empecé la maestría entonces dejé de dibujar otra vez casi por completo fueron dos años muy tristes para mí no porque no me gustara mi maestría sino porque sentía me sentía culpable de dibujar en vez de hacer mi tarea entonces era un trauma un trauma que yo tenía pero pero si no he sido muy constante en el dibujo realmente me hubiera gustado ser más constante quiero ser más constante ahorita por eso estoy haciendo esto cada 15 días como mínimo y estoy aceptando los retos de mis alumnos que me ponen de dibujar 6 minutos al día este de hecho de las conejitas lo propuso Angélica que anda por aquí y ella fue la que me mandó el reto y le dije va hacemos lo de las conejitas ahorita lo lo dibujamos y se me ocurrió hacerlo precisamente en este live para poder platicar con ustedes y que me pudieran preguntar también cosas entonces 10 años interrumpidos y ¿qué más? ¿qué más? ¿dudas de Photoshop e ilustrador? ¿alguna duda? también pregunten ¿ah, yo? me gusta más ilustrar en Photoshop mil veces porque es más rápido es más creativo y es más artístico ilustrador es buenísimo hay gente que ilustra solamente en ilustrador y y aquí hay hay una cuestión depende de para qué eres mejor para las cosas técnicas o para las cosas sueltas si tienes un trazo suelto un dibujo suelto en el que seas mejor digamos o te se te es fácil dibujar entonces es mejor Photoshop porque en ilustrador te limita un poquito esa parte pero en cambio ilustrador si no eres tan bueno dibujando o con la mano alzada o con tu pulso te te ayuda a tener un poquito más de precisión en lo que haces y a poder corregir más fácil lo que vayas a hacer o lo que estés haciendo entonces a mí me gusta más dibujar en Photoshop se me hace más libre se me hace más artístico es más fácil para mí dibujar como si tuviera un pincel en ilustrador hay que dibujar con vectores entonces es utilizar también a veces mucho el mouse para tener un poco más de precisión si se puede con la tableta no digo que no de hecho yo hago trampa también a veces y uso la tableta pero a veces no es tan preciso dar el click con la tableta que con el mouse y sí depende mucho de lo que te gusta ilustrador es muy muy recomendable para cuando se hacen logotipos el diseño de una imagen empresarial cuando se va a hacer la marca o un producto espectaculares porque como son en vectores se puede escalar y no te tienes que preguntar no te tienes que preocupar por la resolución o porque se vea pixeleado de repente el dibujo pero sí a mí me gusta más Photoshop y por la cantidad de pinceles que tiene y la cantidad de efectos que puedes hacer con Photoshop yo lo prefiero sobre ilustrador a mí me gusta más y bueno ¿qué les parecen estos colores? va bien según las sugerencias voy a hacer el torso como si fuera de cuero igual las orejitas algo de tonos violetas o morados en el moño y las mallas de un rosita claro como ven ¿quiénes eran amigas de chiquitas? Pepe y Canela sí Pepe y Canela eran amigas de chiquitas de hecho esto no salió en las historias pero la razón por la que se conocieron Canela es más grande perdón Pepe es más grande que Canela me equivoqué de capa jaja muy mal muy mal y se apagó esta bueno vamos y el cabello hoy no me equivoqué mucho de capa bueno ni modo las voy a tener que juntar eso pasa a veces sí Pepe es más grande que Canela y sus papás eran conocidos y hacen negocios juntos entonces ya se habían conocido ya se habían visto pero a Pepe la buleaban de chiquita y Canela siendo más chiquita que ella de repente llegó y la la defendió de los niños que la buleaban porque insisto en dibujar con él borrador entonces desde ahí a Pepe le empezó a dar un crush por Canela porque pues la defendió y estaba toda cute y toda bonita en la adolescencia pues ese crush se intensificó ya saben las hormonas y todo lo que da y bueno entonces sí se conocen desde chiquitas se llevan bien estuvieron estudiando un rato juntas y bueno de ahí se conocen el que se está usando ¿qué pasa? duda Photoshop ilustrador ah el que estoy utilizando es Photoshop ahorita sí ah ah perdón y bueno sí prefiero de todas maneras Photoshop ¿qué más? yo en la escuela o en el trabajo me pongo a dibujar o escribir para ponerme al corriente con mis proyectos personales de cómic eso es bastante bueno yo a veces también lo intento sobre todo cuando doy clases ahorita doy clases en el ITESO aquí en Guadalajara en arquitectura y doy clases en la Universidad Marista en la carrera de animación y videojuegos entonces cuando estoy en la Universidad Marista y por ahí Ana Paula no me dejará mentir que también está ahí cuando les pongo a los chavos a hacer sus tareas a veces me pongo yo a dibujar también mientras ellos hacen el ejercicio dibujo el mismo ejercicio o dibujo algo algo similar para acompañarlos y pues aprovecho también para practicar un poquito y bueno entonces sí es bueno aprovechar todos me volví a equivocar me volví a equivocar de capa por supuesto por supuesto entonces es bueno aprovechar todos los momentos que tengan para practicar para aprender algo nuevo para crecer para ver tutoriales muchas veces echando a perder se aprende entonces picándole a cosas que no sabíamos que hacían y al que nos salga el error o al que empiecen a salir cosas nuevas ya vemos órale esto está chido cómo salió y empezamos a investigar cómo salió por ejemplo uno de los errores más grandes que tengo que tuve cuando estaba estudiando aquí con aprendiendo Photoshop imagínense a mí me enseñaron Photoshop para arquitectos o sea Photoshop casi cercano a lo más básico de lo básico y rudimentario me gustó y pues le seguí picando pero de repente no sé ni qué hice le empecé a picar a un montón de teclas y descubrí este shortcut que si yo aprieto control más alt más shift más C me hace una capa nueva en donde se alcanza a ver todo lo que yo tengo de las capas dibujadas hasta ese momento entonces eso aparece porque está debajo no está con esa máscara de recorte entonces sin querer lo descubrí me gustó y sirve también para hacer de repente algunos ajustes o algunos retoques encima del dibujo que ya se está haciendo y los zapatos van en esta capa podrías fundar tu escuela independiente y así serías directora pues estamos con los cursos del caos el Frayn el profe Frayn es el director que que bueno ya lo lo conocen es un poquito malvado un poquito por esto si yo tomo la tinta por ejemplo y utilizo el bote de pintura no dije bote de pintura normalmente aparecen esas esas líneas blancas alrededor no me gustan a mí y si lo hago en la capa de la línea si quiero corregir o borrar algo me va a borrar la línea hay otra forma de hacerlo también con el bote de pintura que es no en la no en la capa de la tinta pero aquí por ejemplo en el bote de pintura puedo decirle que sea a todos los layers entonces ya puedo empezar a poner con este bote de pintura y a mí la razón por la que no me gusta tanto es porque porque me deja estas líneas por todos lados de los cambios de colores que hace y al final de todas maneras tengo que regresarme a tapar la línea digo puede que no sea gran cosa el regresarme y hacer esto pero no sé siento que lo puedo hacer desde el principio con el pincel y y eso es algo que no no está tan padre en Photoshop en otros programas como SAI es muchísimo más sutil la parte del bote de pintura y no te quedan esas líneas como esos píxeles que no se alcanza a pintar todo por lo menos yo no he encontrado una forma de hacerlo en Photoshop que me guste si ustedes saben de alguna y me la recomiendan soy toda oídos y al cabo siempre se aprende algo nuevo de las personas ¿cómo cambiar perspectiva? porque puedo hacer lo siguiente puedo hacer por ejemplo esto control T y puedo empezar a cambiar la perspectiva de esta manera y el dibujo digo obviamente se va a ver distorsionado y un poco desproporcionado cuando yo cambie la perspectiva pero no sé si es a eso a lo que se refieren con cambio de perspectiva porque eso es lo que se me viene a la mente en ese momento herramienta de perspectiva no no tiene Photoshop tiene un filtro que se llama Vanishing Point o Punto de Fuga que es algo similar pero es para aplicar texturas más bien aplicar texturas en perspectiva pero no tanto la herramienta de perspectiva como lo tiene Sai 2 o como lo tiene el Manga Studio por ejemplo que tienen herramientas de perspectiva muy buenas y bueno pues esa es la razón Capitán Pedro de por qué no utilizo a veces el bote de pintura para dibujar y ya ven Ana Paula dice que sí que sí es verdad que me pongo ahí a dibujar mientras ellos también dibujan muy bien ya tengo los colores base tengo aquí colores del cabello y la ropa que se me juntaron los colores de la piel y los colores de las mallas entonces ya con los colores base es más fácil empezar a poner luces y sombras con estas capas de color o con la varita mágica para empezar a seleccionar estos colores y algo que me gusta hacer a mí antes de poner luces y sombras es hacer una capa de sombra general a veces hago muchas capas dependiendo del dibujo y dependiendo del estilo en los otros dibujando y platicando pues hemos visto que casi no utilizo capas es una sola y esto del color base con esta sombra general agarro un color que pueda utilizar de sombra agarro un degradado en gradiente y ya sea un gradiente lineal o un gradiente radial aquí por ejemplo si yo hago esto voy a ver más oscuro del centro pero en realidad lo quiero al revés entonces lo voy a poner reverse y lo que va a hacer esto es que al centro me va a dar como una luz y alrededor me va a empezar a dar una sombra y eso lo pongo en multiply y eso me va a ayudar como para tener una idea general de dónde voy a poner las luces y las sombras dentro del dibujo en esta sombra general yo puedo agarrar también el borrador y con el borrador empezar a ver dónde sí quiero esa sombra y dónde no ok viendo un poquito esto sí básicamente Sion te perdiste de los coloreados base pero pues nada nada grave ok y bueno aquí juego con la opacidad tantito del borrador juego con el harness juego con el tamaño puedo también decirle que haga un transfer con la presión de la pluma para que se vaya viendo más difuminado de transparente en las orillas también jugar con la presión mínima esto de los pinceles pues cada quien lo va a hacer de acuerdo a lo que le guste a ustedes de ese pincel o como es canela en realidad es canela en su estilo original que era un estilo más chibi pero sí es canela no soy yo en la página de facebook no soy yo y sí pues en un estilo más chibi esta pequeña canela y bueno con esto puedo entonces empezar a borrar algunas áreas y empezar a marcar dónde irían algunas luces o sombras generales ¿edades tienen? ok Pepe si no mal me acuerdo de la línea de tiempo que le habíamos puesto tiene más o menos la misma edad que tiene Frain en Lisiandad tiene cerca de unos 29 años por ahí cerca de 29 cerca de 30 entre 27 y 30 y canela es 3 o 4 años más pequeña entonces canela va a tener alrededor de 25 años 26 ¿qué pasó con el cómic? sí estaba en la página de facebook pero cuando cerró la alianza por diferentes razones y motivos y yo en ese tiempo pues también empecé a estudiar la maestría se ¿cómo decirlo? se borró el contenido y y se perdió esa parte del cómic ahorita estoy en proceso de hacer un remake un reboot perdón reboot va a cambiar un poquito algunas características de la historia y en cuanto tenga más avances de eso obviamente les haré saber cómo va esta parte del reboot es súper sensual y hey ¿qué estás diciendo de las de 29 años? no, no es cierto ya sé le dijeron vieja a Peter y te va a pegar pero sí es un poquito mayor tiene mucha experiencia sabe lo que quiere es CEO de su propia compañía bueno no es su propia compañía en realidad es de su papá pero pues va a ser suya en algún momento en algún momento será su propia compañía bueno entonces voy a empezar a hacer un layer para las luces también luces generales bla 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 y con esas luces generales empezar también a dibujar lo mismo que hice con las sombras si lontain me lo dice no tan seguido como me gustaría pero me lo dice y si si me han dicho que me aman tú también dice giga espero que sea tú también esperemos ahora todos quieren ser famosos eso es verdad todos queremos ser famosos de una u otra manera la mayoría con nuestro arte entonces también puedo empezar a poner algo de luces generales dependiendo de dónde va a estar la fuente de luz principal así como puse las sombras y en este caso pongo un blending mode de de overlay y le bajo la transparencia nada más para empezar a notar un poquito más las luces y depende de la fuente o del tipo de luz en caso de que esté un poquito perdida con las luces pero bueno entonces eso es algo que se puede hacer o se puede simplemente borrar y empezar a poner luces poco a poco por ejemplo de acuerdo a los colores del cabello entonces también lo voy a poner aquí como una capa de ajuste color rosita rosita clarito para empezar a poner esas luces en el cabello un pincel en donde vaya a jugar un poquito con esto también de el transfer para que se vaya haciendo suavecito acá al fondo porque en conejitas porque angélica encontró un reto en facebook que se supone que el reto de facebook es que te dibujes con traje de conejita pero yo dije pues va a estar más padre que dibuje a peper y a canela con traje de conejita entonces decidí dibujar a peper y a canela con traje de conejitas que de hecho no es el primero que hago con traje de conejitas de estas dos el primero que hice fue para un 23 hbd que entramos a un reto y en ese reto empezamos a bueno se trata de hacer un cómic en 23 horas de no sé cuántas páginas dependiendo también de la temática no recuerdo cómo era en ese entonces qué temática hicimos para ese entonces pero sí era anunciando la participación de la alianza en un reto de 23 horas dibujando seguidas para sacar un cómic completo sí que sí he hecho comisiones de desnudos y así sí sí las he hecho sí me lo han pedido y sí 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 why not why not para todo para todo hay para todo hay gustos y es de repente extraño dibujar en esa situación pero aquí ahí se ven se notan más esas lucecitas pero sí lo he hecho sí lo he dibujado sí me lo han pedido y lo de las 23 horas ¿cómo le ha pasado? ¿cuántos o se debe tener un artista dibujante? ok primero me imagino que lo de los 16 ¿cómo me ha pasado? pues que de repente me mandan un mensaje a la página y me dicen oye quiero una comisión pero no say for work o para mayores de 18 una comisión más sensualona entonces yo les digo va mi tarifa para comisiones es esta algo más sensualón cuesta tanto dependiendo de lo que quieran dependiendo de la posición del tipo de coloreado si va a ser más realista si va a ser más tune si va a ser de qué estilo entonces ya les empiezo a dar el presupuesto me las piden y lo entrego no lo muestro porque pues no say for work y y así bastante bastante casual el asunto de repente entonces aquí sigo poniendo algo de luces generales a lo mejor más debería poner las más claritas ah qué más cuántos se debe de tener un artista dibujante los que el artista quiera realmente depende mucho del tipo de historias hay artistas que tienen 10 original characters hay artistas que tienen solamente uno hay artistas que tienen dos depende realmente del artista depende realmente de las historias que quiera contar y de cuántos personajes necesita crear para contar para contar esas historias entonces sí sí depende bastante bastante del artista con mucho gusto de hecho voy a voy a pagarles estos sorry hay las líneas de acá también y voy a abrir esta carpetita que fue donde traje el boceto y traía el boceto de peper y canela los hice aquí por separado de hecho les mejoré bastante la cara y hice una capa de mano para mejorar la posición de la mano entonces en esta capa de mano esto ya lo dibujé acá de manera digital lo que hice fue agarrar mi pincel un pincelito normal común y corriente y normalmente los dedos de las manos bueno si tú tienes la mano vas a tener tres falanges en cada dedo si y de hecho creo que no este dedo viene bueno si si ese fuera el dedo medio si está bien así entonces tienes tres falanges que hice pincel si pintar no control de ahí está si cada dedo tiene sus tres falanges y el dedo pulgar solamente tiene dos entonces una vez que sabes más o menos que se pueden dividir en ese número de cuadros lo que yo hice con la mano fue empezar a pintar esos cuadros como si se fueran doblando aquí por ejemplo ya nada más hacía dos el tercero queda oculto detrás de la mano y los fui acomodando para empezar a hacer la mano como si estuviera doblada una parte de la mano sobre la cadera y la otra parte de la mano debajo atrás sosteniendo esta parte de la cadera entonces eso fue lo que lo que yo hice ahí para la mano y fue algo parecido a lo que hice con la mano de de Pepper cuando la corregí le corregí la posición del hombro y del del codo para que no se sintiera tan forzada y luego ya empecé a ver bueno pues esta va a ser la parte de los metacarpios la parte del empeine como se deberían de ver esas separaciones de la mano de Pepper si estuviera apoyada en su cadera entonces así hice la mano y luego ya empecé a entintarlo el cabello lo entinto aparte en caso de que tenga que borrar algunas partes como por aquí y luego ya junté todas las tintas en esta capa de tintas que está que está y entonces de esa forma hice la mano extraños hay para dibujar luces y sombras era más bonito pero bueno ahí seguimos con estas luces generales espero haber resolvido la duda de la mano si lo quieren ver en más detalle métanse al curso de dibujo básico del caos ahí explico mucho más a detalle cómo dibujar manos cómo hacerlas en diferentes posiciones y qué es lo que debemos de tomar en cuenta para eso bien de repente está muy clarito esto pero bueno le corrijo los colores qué más gigaprojects tiene más de 12 original characters eso está bien cada quien tiene los que necesita ese es el método parecido a la cajita de papas de mcdonald's sí es muy parecido a la cajita de papas de mcdonald's dice nef que el maldito face no le avisa ay nef qué vergüenza qué vergüenza pero hola bienvenida angélica dice hola nef también dale a recibir notificaciones en la página gigasprojects muchas gracias no hay de qué holo maldita sea dice nef otra vez saludan a nef y va quedando bien canela y pepe gracias gracias entonces haces la base del lápiz y luego la vuelves a hacer en limpio digital en algunos casos no siempre en este caso sí porque la cara me había quedado muy rara el lápiz ya estaba dibujando con la mano cansada y en un cuaderno más o menos chiquito y la luz no era muy buena entonces sí estaban raras las caras y raras las manos entonces sí hay detallitos que vuelvo a dibujar otra vez en digital pero pues el resto del cabello y del cuerpo lo dejé así ese no lo no lo volví a dibujar y bueno entonces seguimos aquí con esto de las lucecitas generales ¿qué más? ¿por qué no twitch? sinceramente porque nunca lo he utilizado la verdad sería bueno probarlo pero un día de estos lo calo sinceramente nunca lo he utilizado no sé cómo funciona twitch he visto obviamente videos en twitch pero no sé no sé cómo funciona ¿qué pasó? un greface tampoco me avisó hola leslie cómo soltar la mente y escribir mucho una técnica o tip cómo soltar la mente y escribir mucho long time esa va para ti cómo soltar la mente y escribir mucho una técnica o tip a ver platícales así como el conocimiento y nada sigue así como el conocimiento y la facilidad que tiene Sherlock Holmes para resolver crímenes se basa en todo el conocimiento que tiene de varios crímenes que he estudiado a lo largo de toda la historia registrada de crímenes por la humanidad para poder soltar la mente y escribir mucho es bueno saber de muchas historias y con ellas ayudarte para escribir muy mucho y rápido saber muchas historias leer mucho y ya agarré otra capa hola leslie sí hola leslie que tampoco le aviso face por cierto ese face malvaro pinche face pero pero sí saber conocer muchas historias y eso ayuda bastante algo nuevo aprender algo nuevo cada día ayuda y empezar a hacer los ejercicios o empezar a hacer los retos también siento que ayuda bastante y aquí porque no está dibujando tanto como yo quisiera o de la forma en la que yo quisiera voy a cambiar a un pincel normal a ver si eso ayuda a ver que más dice lo hago con mayúsculas porque en los podcasts lo gritan o al de guión de long time únete al curso de estructura de historias o al de guión de long time ahí está más gritado no se puede solo 25 pesos mexicanos únense ya únete al cabos punto com ya se acabó el de estructura si el de estructura ya está sigue el de el de guión el conocimiento es poder dice nef jajaja cierto escribir muy mucho jaja nef cuánto escribes no me sale el grito de charro lo siento de charro ah te pidieron grito de charro si no me sale la risa de malvada de malo la risa malvada de malo si y como es esa de malvada a ver no no tengo nada por lo que reíme malvadamente mi vida hasta últimamente los brillos del traje azul marino quiero verlos ahí voy ahí voy en eso ando me distraigo y de hecho es la primera vez que hago a peper y a canela completamente en photoshop normalmente los hacía en sai porque era más fácil poner luces y sombras y combinar los colores es una sonrisa de burla entonces si le ando batallando un poquito de repente para algunos hay que me sentí sucio porque te sentiste sucio porque ya hice el render del episodio de mañana de pecados de las historias y me volví a escuchar leyendo la parte de panpick que escribí para hacer un ejemplo horrible horrible que de vuelta un panpick de harry poca yo no te he escuchado ese no lo ha sacado todavía verdad no hasta mañana hasta mañana 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 cierto mañana es viernes ay mañana es viernes que rápido entonces si me siento también bien rara porque nunca había hecho a peper y a canela en photoshop completamente siempre los había las había trabajado de say porque say es bien bonito para combinar los colores y me encantan los filtros que utiliza para el lumishale las luces y la sombra si eso ahorita lo borro se me están pasando los colores azules acá pero pues quiero agarrar primero la la esencia del traje este traje que va a ser más brilloso y más de cuero que nada es ya sexy del traje y que programas utilizan ustedes para dibujar porque sé que nef utiliza uno que es libre medibang 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 ya sé tengo que practicar crita tengo que practicar medibang la verdad porque no haces un dibujando y hablando descubriendo cómo funciona crita va el próximo el próximo dibujando y platicando podemos empezar a descubrir crita y empezar a ver cómo funciona también todo eso de crita igual no sé qué tema para el siguiente dibujando y platicando entonces al rato me lanzan sus comentarios sus sugerencias para ver qué tema podemos poner medibang antes era alpaca oh no sé no sé no sé ahorita no dice nef si la he visto dibujar en ese no lo he calado la razón por la que tampoco he calado mucho crita es muchas veces por el tiempo o experimento o hago cosas porque cuando experimento termino no haciendo nada en realidad entonces si a veces me da cosa empezar a calarlo por el tiempo precisamente que tengo que no es no es bastante hago esto una vez cada 15 días imagínense si trato de liberar mi agenda una vez cada 15 días imagínense como ven pues ahí va más o menos el trajecito va tomando forma todavía le falta pero pues va tomando va tomando un poquito de forma cuando dibujan sin hacer sin tener una base previa cuando hacen el boceto desde cero no tienen referencia o cuando no están calcando algo no están viendo un dibujo en otro si no tienen esa referencia o no tienen esa base y cuando están dibujando completamente todo desde cero y sin reglas sin reglas ni plantillas ni nada entonces a eso me refiero con manos alzadas Median Bang es bello Medi Bang Sai o Painter Sai es bueno extraño Sai el manga estudio es muy bueno también lo lo he utilizado pero ese era curioso cuando estaban todos los programas en mi computadora utilizaba solamente el Photoshop para arreglar detalles y para hacer algunas cosas utilizaba en general el Sai para hacer todo lo de luces sombras combinado de colores la mezcla de los colores y utilizaba el manga estudio solamente únicamente para hacer las perspectivas de los fondos y ya después las terminaba de colorear en otros programas entonces tenía los tres pero el manga estudio también es muy bueno también lo lo he calado y funciona muy bien también para combinar los colores para hacer las líneas hace líneas muy bonitas igual que Sai Photoshop nunca me gustó para combinar los colores ni para terminar de hacer algunas líneas si se ve como más aterciopelado que de cuero me faltan algunas sombras intensas para también empezar a marcarlo de cuero tienen toda la razón pero si hasta ahorita lo he ido difuminando mucho y se está viendo muy aterciopelado el terciopelo es rico se siente bonito pero si como estoy utilizando el la terciopelado vamos a ver yo no uso ninguno no tengo tableta dibujo tradicional eso también es bueno es practicar en tradicional tengo una duda ay se me fue la duda de capitán pedro tengo una duda a que se refiere ah ya con lo de la mano alzada en esencia utilizas mucho la cripta pero mayormente el photoshop si utilizo mayormente el photoshop ahorita dibujar sin boceto o cierto esencia yo quiero ir ahí wow es bonito el brillo 1313 yo dibujo en manga studio autodesk sketchbook también lo he calado también es chido tengo por ahí un dibujito que de hecho es el primer boceto de peper y yo no sabía que era peper hasta después hice un dibujo de una chava con esos colores más o menos con esa esencia y después me gustó lo repetí lo repliqué para peper pero bueno igual ahorita le sigo con este canal ¿está aquí en el vivo? ay no porque dile que que hizo para que la banearan pero que bueno que le está gustando y que bueno que va quedando bonito yo sé que le gusta amenazar a mucha gente pero a quien amenazó para que la banearan de youtube el red velvet tiene sabor a chocolate con pintura roja entonces el red velvet es rico el terciopelo la tela tela de terciopelo no la he probado pero la textura el tacto es rico es muy muy rico es súper suavecito súper súper suavecito ah sí todo es mejor en invierno todo es mejor en invierno todo es más bonito en invierno ¿qué pasó? ¿por qué no estás en invierno? ¿has jugado Yu-Gi-Oh y dibujado la maga oscura? sí he jugado Yu-Gi-Oh no he dibujado la maga oscura sí sí jugué Yu-Gi-Oh un tiempo al chino le dio por juntar las cartitas y jugaba con él entonces yo tenía mi deck él tenía su deck y ya jugábamos pero no nunca he dibujado la maga oscura esa pregunta va para Nef ella sí ella sí ha dibujado la maga oscura ¿están quedando chuecas las boobies? no claro que no pero pues igual si me clavo se me va a ir aquí todo el día igual puedo seguir con el de Pepper y después terminar con las boobies de canela que están quedando chuecas ahorita todo porque no estoy combinando los colores como debo pero sí sí he jugado Yu-Gi-Oh no no he dibujado la maga oscura es fácil de utilizar y muy intuitivo el Autodesk Sketchbook sí lo es lo es muy fácil y muy intuitivo tengo muchos y nunca tiro uno en específico el Autodesk Sketchbook pero no terminó gustándole a Nef escena y yo aquí les dejo nomás con el close up de las boobies de canela ¿verdad? qué barbadidad no le digan nada a lo mejor no se da cuenta ¿has jugado? ah ya ya sí pero en cómic nunca le he dibujado en ilustración oh my god tengo un deber sí Nef tienes un deber esperamos esa maga oscura muy bien y esperemos luego la compartes para decirles a todos también que vayan checando eso de la maga oscura ¿mandé? ¿es algún deck en el día? ah no bueno compré el básico y sí intercambiaba con mi primo las cartas que me gustaban obviamente a mí me gustaban las chicas sexys a él le gustaba todo lo que se viera matón y poderoso entonces yo le pedía las arpías le pedía la maga le pedía también a una una elfa que me gustaba mucho los dragones nos los peleábamos los dos entonces sí si era ahí dependiendo de de qué nos gustara cada quien intercambiábamos las cartas bastante pero no ningún deck en específico no llegué a jugar tanto como para armar mi propio o para comprar un deck más el básico el básico de yugi de kaiba de maric de bakura de ah ya ya tenía el básico de yugi tenía el deck básico de yugi entonces sí tenía la maga aquí porque estoy pintando de un color más oscuro del que porque obviamente no le estoy poniendo no sé bueno el gato está pidiendo la atención de long time voy a pasarme a darle un poquito de sombras extras a peper para darle más volumen a esta mujer más así es más volumen sí entonces empiezo con las sombras básicas para empezar le dar más volumen a esta sensual mujer igual no sé qué hora sea pero acuérdense que estas cositas terminan siendo más o menos rápidas y luego les paso los dibujos terminados para que se puedan ir a bañar que de hecho también estaría bien rico bañarse con agua calientita ahorita vamos a ver si la sexy damar pía era muy sexy lo puedes poner para escucharlo exactamente y lolear ¿a qué te refieres con lolear Oscar? no no ubico muy bien entonces si gustan terminamos temprano dibujando y platicando ya tenemos los colores base que me ayudaron a construir yo les seguiré dando a los colores un ratito más yo creo que una hora más de trabajo y se termina y les paso la ilustración terminada de Pepper y de Canela con estos trajecitos de conejitas ¿de verdad? igual al rato o mañana o en la semana les abro un espacio para que puedan darme sus sugerencias o sus comentarios de algún dibujo que hacer el próximo dibujando y platicando que vayamos a calar o yo ir calando o ir experimentando con Krita para ver cómo funciona este programa que suena tan sensual entonces también para ver qué qué me sugieren y qué podemos hacer con eso y yo aquí les sigo dando más detalles a los trajes de Pepper y de Canela vamos a ver yo quiero seguir viendo en dentro de 15 días podremos seguir viendo y pues les comparto cómo queda terminado también para no hacerlo demasiado largo y que no se vayan a desvelar o que no vaya a causarles inconvenientes para si tienen que estudiar mañana o trabajar o irse a cenar o salir con los amigos o algo yo no acabé ni el lineado del dibujo que hacía mientras escuchaba por eso adelanté yo las líneas porque yo sé que me tardo mucho en las líneas entonces en las puras líneas se me puede ir fácil una una hora y pues estaría medio aburrido nada más que vieran la parte de las líneas pero bueno entonces lo dejamos hasta aquí así van quedando los dibujos lo publico en mi página una hora más de trabajo nada más y les digo cómo van quedando esto sirve que me puedo concentrar también un poquito más en el dibujo y tratar de hacerlo más rápido pero me dio mucho gusto que estuvieran todos aquí que estuvieran escuchando que estuvieran comentando que estuvieran preguntando espero que hayan aprendido algo nuevo con las preguntas que hicieron de Photoshop o de del clipping mask para los layers o si algo de este proceso les ayuda en los suyos entonces trato de que sean también de repente procesos diferentes muy bien entonces cuídense mucho los saludo mucho muchas gracias por acompañarme a Leslie a Nef Angélica a Napao a ZeroGag a GigaProject a Manuel a todos los que están aquí presentes a Oscar a Longtime también que andaba por aquí hace rato y cualquier cosa me mandan un mensajito ya empezaron también los ruidos de camiones por acá entonces acabemos antes de que esto se vuelva más escandaloso todavía espero tengan una bonita noche se cuidan mucho y bye bye